¡Aplausos! 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 Dos bailarines ¡Labrándalísimos los dos! Acariciándonos Sintiéndonos a la piel Nuestra balada va a soñar ¡Vamos a probar! Es bailar, probar el arte de volar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Gracias. Lo que nunca se ha escrito, bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con dos delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Gracias. 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 Gracias.